Ok, ok, hay formas y formas de hacer rap Esta vez vengo con Mr. Slow Flow Pasándome el testigo Zaragoza, LA ¿De acuerdo? Aquí en pleno efecto EFFECT Smooth up where I da pone en mi matrícula En el micro yo no grito Hablo en mayúsculas con flow trigonométrico Y complicado, calculado cual crimen frío Y premeditado, estuve confuso ¿Y quién diría que tomando impulso? Mírame ahora cabrón, bañado en un aplauso Un chao de ego como un globo que sube pa' arriba Mi verso es la bomba, veo la onda expansiva Moviendo la cabeza, lo traigo panger Me codeo en lo alto, me pateao el under Y estoy cansado de algunas cosas, las dejo para otros Me reúno en camerinos con uno de los nuestros Hablo el inglés del cole, más bien dejo que hable Escuela del micro inoxidable Cada año valgo el doble Aquí en España dicen, ole, apenas se oye reggaeton Yo no digo brief, por aquí decimos chuletón Smooth, suave como la seda Mi estilo es smooth, discreto por la acera Mi estilo es smooth, y todo lo que nos queda No le basta tener flow al mister que me suceda Smooth, suave como la seda Mi estilo es smooth, discreto por la acera Mi estilo es smooth, y todo lo que nos queda No le basta tener flow al mister que me suceda Las tías me dicen que les mola más el funky Y a mí el rapturo, nena, vengo de tranqui Hay notas por ahí, que da igual que se disfracen Los has visto en todos lados, el mono ven, el mono hacen Con estilos idénticos, y es un escándalo Crecí con los auténticos, muere intentando Le reconozco que muchos son pura fachada Lo que es andar como un pato que corre, vuela Y luego nada, como un cero a la izquierda Hablando mierda por los codos, yo no me acomodo Lo hago de todos modos, estilo smooth o pereira A la hora de la verdad, no soy un playa-hater Me gusta dar la oportunidad Muy respétame, respeta el protocolo El resto está en la sombra, nunca ando solo Hasta la pista, trae tu calor a la sala Para el artista de la pista que hoy se viste de gala Smooth, suave como la seda Mi estilo es smooth, discreto por la acera Mi estilo es smooth, y todo lo que nos queda No le basta tener flow al mister que me suceda Smooth, suave como la seda Mi estilo es smooth, discreto por la acera Mi estilo es smooth, y todo lo que nos queda No le basta tener flow al mister que me suceda They say it's hard to spill your life up in sixteen lines If you ain't felt by five, kiss them goodbye They say love's at first sight, so I caught the first flight out The first train, the first car, the first one to ride out With the passion, the first to be determined in the coldest fashion Spit in Aspen, consider it the livid asking I sealed the letter with the sincerely classic But never sent it, read that shit and shred it to a basket In the basket, I put it in a bag Hopping triple X like they've been waving three Jamaican flags The new shit, the horse is out the gate and hear the shoes click The snare hitting like I shot it with a pool stick Echo off the walls of the room, the new acoustics Fitted like pieces of puzzles, time consumed it Cruising from the time the sun was acting kinda reddish All eyes on Pac, but I was moving like Paretta Working on my edits, from characters to letters Forgive my debts if I forgive my debtors Revert the settings through the pain until the pain's done Voice inside my head and what you hear are not the same one Smooth, suave como la seda Mi estilo es smooth, discreto por la acera Mi estilo es smooth Y todo lo que nos queda No le basta tener flow Al mister que me suceda Smooth, suave como la seda Mi estilo es smooth Discreto por la acera Mi estilo es smooth Y todo lo que nos queda No le basta tener flow Al mister que me suceda